PZ Predators busca nuevos talentos para formar parte de su equipo con la idea de acercarse a numerosas comunidades en zonas alejadas de Pérez Celedón, lugares como Palmares, Uvita o San Ramón de Alajuela. Bueno, los proyectos que tenemos más que todo es con esto de las giras, visitar instituciones con la intención de fomentar el deporte en zonas alejadas del área metropolitana Pérez de León y también con la intención de reclutar a jugadores nuevos, ya que necesitamos material humano acá en el equipo, jugadores grandes para la línea ofensiva, línea defensiva y todos los que quieran unirnos. Se pretende realizar fogueos para poder medir el nivel de los actuales jugadores y reclutar nuevos. Con el apoyo del Comité de Deportes y Recreación traerán de invitado al equipo de Santa Ana de Bulldogs para partidos amistosos. Estamos tratando con unos fogueos también porque es importante que estos muchachos se den la tarea de enfrentar otros equipos para ver qué tal se está trabajando con ellos en los entrenamientos. Y demás proyectos, ahí tal vez, no sé, visitar comunidades para hacer un proyecto comunitario. Los jugadores que reclutarán deben de tener más de 15 años, pues tienen equipos de juveniles y pueden ser altos para estar en línea o rápidos para ser receptores. No se excluye a nadie, es suficiente que les guste este deporte y que tengan mucho entusiasmo por participar. Estamos también con juveniles, entonces pueden empezar a llegar desde 15 años en adelante. Nada más que tengan la intención de hacer deporte, porque nosotros no excluimos a nadie. La intención es trabajar con todos los jugadores que vengan, los muchachos que vengan. Si son grandes, verdad, que son muy lentos para correr, no importa, porque igual ellos se paran en línea y es el trabajo de ellos. Si son muy rápidos, perfecto, son receptores. Si son, digamos, no tan rápidos, pero son fuertes, verdad, entonces pueden ser de corredores, porque van a llevar el balón y van a chocar contra el contrincante. Igualmente, esta agrupación anda en busca de más patrocinadores, pues es parte fundamental. Entre sus proyectos está el de participar en el torneo de fútbol americano de primera división el próximo año. ¡Gracias!